¡Somos el grupo de Quinto y os vamos a contar un cuento! Nos vamos a presentar, soy Lucía, Mario, Marcia, Ángel y Juanfra. Os vamos a contar un cuento, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Villa Halloween. Bueno, empezamos. Había una vez en una ciudad en la que vivían unos niños muy extraños. Esta ciudad se llamaba Villa Halloween y lo guay era que todos los días era Halloween, por lo que todas las noches los niños salían a la calle disfrazados y se los pasaban muy bien pidiendo caramelos por todas las casas. En Villa Halloween había un niño llamado Agapato, que por cierto, tenía cara de pato. Le daba miedo Halloween porque veía a las niñas disfrazadas y se creían que eran monstruos de verdad. Y no salía a la calle y además no le gustaba compartir las chuchas que su madre le traía. Un momento, un momento. ¿A quién le da miedo Halloween? A mí. ¿Sabéis quién es? Soy Agapato y tengo cara de pato. Su madre le dijo un día, sal a la calle que te divertirás. Y Agapato le dijo, no, me dan miedo esos monstruos por las calles de Villa Halloween. Y su madre le volvió a decir, esos monstruos que tú ves solo son unos niños disfrazados que salen a la calle para pedir caramelos y divertirse con sus amigos. Agapato le volvió a decir a su madre que no quería salir a la calle. Él no se creía que esos monstruos fueran niños y siguió en su casa encerrado comiéndose sus chuchas. Un amigo de Agapato llamado Frankenstein siempre le llevaba chuchas, aunque él se quedara sin ellas por compartirlas con Agapato. Pero como Agapato y Frankenstein eran muy buenos, eran muy grandes amigos, no le importaba quedarse sin chuchas. Además, cada vez que Frankenstein iba a su casa, se divertían mucho y se lo pasaban muy bien juntas. Frankenstein intentaba convencer a Agapato que saliera a la calle a jugar, pero no había manera de que Agapato saliera de su casa. Además, de darle miedo, los monstruos eran un egoísta y no quería compartir sus chuchas. Agapato se dio cuenta de que su amigo Frankenstein era muy buena persona, porque aunque Agapato era un niño egoísta que no compartía sus chuchas, Frankenstein siempre venía a su casa para jugar con él y compartir sus chuchas, que había conseguido pidiendo por las calles. Entonces, Agapato le dio pena de que su amigo Frankenstein se quedara sin chuchas y tuviera que salir a la calle a por más. Y mientras Agapato se quedara en su casa comiéndose chuchas... Entonces, Agapato decidió una noche salir a la calle solo a pedir chuchas. Allí vio a todos los demás niños disfrazados que se lo pasaban muy bien pidiendo chuchas y compartiéndolas con los amigos. Y eso le recordó a su amigo Frankenstein cuando le llevaba chuchas a su casa. Esa noche Agapato descubrió que los monstruos que él veía por las calles de Villa Halloween eran solo los niños del pueblo, con un disfraz y comprendiendo que por las calles de Villa Halloween no había ningún monstruo en realidad, y que su madre tenía razón de que no había ningún monstruo por las calles. Solo eran todos los niños del pueblo que salían a la calle y se lo pasaban muy bien pidiendo chuchas por todas las calles y casas de Villa Halloween. No era una noche para tener miedo, sino para divertirse con los demás niños del pueblo, disfrazándose y compartiendo sus caramelos con los demás niños de Villa Halloween. Y aquellos niños que no conseguían demasiadas chuchas por las calles y casas de Villa Halloween. Cuando Agapato llegó a su casa, su madre le dijo, Agapato, ¿te has divertido pidiendo chuchas con los demás niños de Villa Halloween? Y Agapato le dijo con mucha alegría, Sí, me he divertido mucho pidiendo chuchas por las calles y casas. También he estado con los demás niños de Villa Halloween. Entonces, así todos los días, Agapato salía a la calle a pedir chuchas para conseguir él sus propias chuchas con todos los demás niños. Y que Frankenstein no tuviera que ir a la casa de Agapato para darle sus chuchas. Y Agapato se las comía con sus amigas y amigas del pueblo, muy contento porque ya no tenía que llevarle chuchas a su amigo Frankenstein. Y porque ya salía él a la calle para comer. ¿Sabéis lo que enseña el cuento? Enseña que hay que ser valiente y repartir tus cosas. ¡FIN! 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 ¡FIN!